¡Hola amigos youtuberos! ¿Cómo están muchas? Les cuento que aquí estoy con mi amiguito José. ¡Saluda José! ¡Hola! Aquí estamos con Ayani, con Joseph y... ¡Yohana! ¡Yohana! Pues cuéntanos, Johana, ¿cómo va a estar la casaca? Pues trajimos al hermanito de José porque vimos que estaba malito, entonces yo tuve una experiencia con mi hija, ¿verdad? Y pues ella está enferma de ojo y al parecer el hermanito de José como que tiene alboroto de lombrices y hace a ojos. El médico no cree en eso, pero la verdad es que yo he tenido experiencia de esas cosas, ¿verdad? Con mi nena. Yo también he visto muchos casos donde los niños también se enferman de eso y los curan. Por ejemplo, mis sobrinitas pasaron por eso. O sea, cada quien tiene su... no es creencia, sino que sí. Bueno, bueno, sí, tomémoslo así, pero Jürgen no cree mucho, entonces... Yo sí creo. No, mucho yo no creo, pero ahorita vamos a ver. A la vez que se va a mejorar el nene. Sí, primeramente... Bueno, ya les contaron que tiene el nene. Lo que pasa es que el hermanito de José resultó con una alergia, también con dolor de estómago, fiebre... Tiene diarrea, tiene vómitos... Y se va mucho para atrás. Se va para atrás. Y al parecer Johanna dice que puede ser un alboroto de lombrices. Pero vamos a averiguar. La señora lo revisa, ella mira y ella confirma si tiene o no, porque ella tampoco es capaz de darle, aunque no tenga. Entonces eso es lo que vamos a averiguar. Ajá, ella lo va a revisar primero, entonces nos acompañan para ver. Vamos a ver si nos dicen. Ahí lo decimos. Ajá. Ahí les informamos que lo decimos. Ojo que le 화amos como le guste. Voy a pasar. Pega ahí. Buenas. ¿ Indigenous quiere entrar? Permiso. ¿Podemos pasar? Ya era verdad. Oh no, no. No! Es que ya ha venido aquí... Ya ha venido. Por eso no quieren... Aquí podemos ver que hay otros niños también con los mismos síntomas. Cuéntenos, doña Mari, ¿desde cuándo está el nene así malito? Está a las 2 de la mañana. ¿A las 2 de la mañana? Sí. Ah, bueno. Pasó ayer, pero ya no dormitó. Pero la grauza mora está de náusea que él quiere que él dormita. Ya. Ah, el nene lo traemos con el permiso de doña Mari. Ella fue la que aceptó y dijo que venía acá. Nosotros solo le preguntamos si quería que la lleváramos al centro de salud. O queríamos que trajéramos a nadie acá. Y ella prefirió venir acá. Porque ella también cree que eso es como que el parásito no se entran aquí. Entonces por eso acá lo trajimos. Nosotros no obligamos a nadie. Nosotros le dimos la opción y ella decidió venir acá. Ahorita lo van a revisar. Para ver si estaban en pachas. Lo que sea, mamá. ¿Le viene mucho el popó? ¿Toma mucho líquido? Sí, él tiene su agua. Ya no lo mire para hacerle la gana. Sí, tiene náusea. Sí, náusea. Sí, no sé si usted quiere que le ponga un lavado, porque para eso es lo que... ¿Cómo se le pusimos a la nena? Un lavado. Sí. Es una sonda que se le mete en el recto, para que saque el calor que tiene. ¿Calor tiene? Sí. Sí, pues ella decidirá, doña Mari decidirá. Por eso, doña Mari, usted decidirá. Nosotros no podemos decidir, porque no es nuestro hijo, sino que usted es la madre, usted decidirá. ¿Qué deseas? ¿Sí? Ya salimos ahorita de ahí con la señora, ¿cómo se le llama a ella? Doña Justi. Doña Justi, ella es curandera, ¿o? ¿Cómo se le llama a ella? Pues cura a los niños de ojo, de lombrices. Ajá, ¿y qué le dijo la señora? Que tenía ojo, le dijo, ¿verdad? Era puro calor y era ojo lo que él tenía. Ojo. Sí, que no era ni un empacho ni otra cosa que era ojo. Pues ojo y calor en el estómago. Ajá. ¿Y qué le recetó? Ella me dijo que le diera fresco de mosh, mamá. Fresco de mosh. Sí. Ah, bueno. Sí, pues si se necesita otra curación, pues porque no es mañana. Muy bien, amigos, suscriptores. Ya terminamos aquí de llevar al hermanito de José aquí con la señora para que lo curara del ojo. Y aquí viene la Iani. Contenta, ahí está que el Quaz. Gracias por acompañarnos, vos. Ay, yo sabía. ¿Cómo te sentís de habernos acompañado en estas dos aventuras, vos, de entrega, de víveres? Muy bien, está bien la labor que están haciendo y gracias a los que ayudan también, ¿verdad? Sí, mamá. Porque sin ellos no se pudieran hacer esas cosas. Buena onda, Quaz. Un saludito ahí para la mancha. Saluda a todos. Suscríbanse. Buena onda. Ahí estamos, mochada. Entonces, siempre síganse conectando con nosotros. Denle un like a nuestros videos. ¿Y cómo aparecemos en YouTube? Aparecemos como el Goochapin en nuestra fanpage, como el Goochapin también. Estamos utilizando Instagram. Y adiós. Muy mal.